Última hora. Noticia de Estados Unidos de América. John Boyd arremete contra Biden y defiende a Trump. Esto es una guerra civil. El reconocido actor reflexionó sobre la política estadounidense y sostuvo que los ciudadanos deben recordar que Estados Unidos es una nación libre y eso, a su juicio, está en riesgo. El reconocido actor John Boyd aseguró que el gobierno de Joe Biden es un oscuro maligno y sostuvo que hay un plan en contra del expresidente Donald Trump. El ganador de un oscuro sostuvo, en un video publicado en X, antes Twitter, que los estadounidenses están viviendo un conflicto civil. Mis compatriotas estadounidenses, esto es una guerra civil y este es el momento en que debemos defender la verdad. Si no vemos esto, ustedes, sus hijos, nietos, hermanas y hermanos pagarán el precio de este incumplimiento, dijo Boyd. El actor resaltó que no ocultemos nuestro orgullo, sino permitamos que las verdades más grandes de Dios muestren el camino. Además, insistió en defender al expresidente Trump y señaló que, a su juicio, es un hombre que quiere salvar a Estados Unidos. También recordó a los padres fundadores como Abraham Lincoln. Mi único deseo es que todos puedan encontrar la verdad, que el presidente Trump es un hombre que quiere salvar a Estados Unidos, afirmó Boyd. De igual manera, criticó la situación social de Estados Unidos y señaló que el sistema permite a los delincuentes hurtar en los grandes almacenes y lo único que dicen es que miren y no hagan nada y esto está bien, sentarse y permitir que estos monstruos destruyan a los diseñadores y minoristas que trabajan duro. Dios mío. En ese sentido aseguró que en lugar de permitir que la manipulación del gobierno de Biden, se debe recordar que Estados Unidos es una nación que ha sido libre y que esa libertad está en riesgo. ¿Y tú dime qué opinas? Si te ha gustado esta noticia, por favor dale un like y compártela con tus amigos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al día con lo que pasa en el mundo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.